¿Qué es el objetivo de la clase? Y la actividad de hoy va a ser lluvia de ideas y definición de conceptos. Y definición de conceptos. ¿Ya? Dice, objetivo reforzar conceptos, lluvia de ideas y definición de conceptos. ¿Qué es el objetivo de la clase? ¿Cuándo escuchamos la palabra biología? ¿Ya? ¿Usted quiere decir reciclaje? ¿No vamos a poner acá? Reciclaje. ¿Qué más? Compuestos de números. Compuestos de números. ¿Ya? Esta es una lluvia de ideas y no importa. Compuestos de números. De números. Muy bien. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Perdón? Seres vivos. Muy bien. Seres vivos. Seres vivos. ¿Otra cosita? Naturaleza. Naturaleza está allá. Bien. Tenemos naturaleza, tenemos reciclaje, tenemos compuestos de números. Seres vivos. Agreguemos tres más. ¿Qué se le ocurre a usted cuando escucha la palabra biología? Cuerpo humano. Cuerpo humano, Rubén. Muy bien. Cuerpo humano. ¿Los planetas? Ya. Cuerpo humano. Cuerpo humano. Los planetas. Los planetas. ¿Y qué más alguien dijo por ahí? ¿Escuché otra cosa yo? Excelente. Eso escuché. Necesitamos vida. Más vida. Ya. Ahora van a poner atención. Dice. Nuestra lluvia de idea apuntó hacia lo que era la naturaleza, el reciclaje, compuestos de números, cuerpo humano, los planetas, seres vivos, vida. De esas ideas que tiramos ahí, hay muchas que tienen directa relación, muchas de las cosas que están ahí, que ustedes dijeron, tienen directa relación con la biología. Ahora, yo les voy a decir, y ustedes van a escribir lo que es, o lo que plantea el concepto de biología. Pongan ahí. Biología. Dos puntos seguidos. Es la ciencia, es la ciencia, que estudia a los seres vivos. Bien. Vamos a parar al tiro de eso. Lo vamos a dejar ahí nomás. La ciencia que estudia a los seres vivos. Vamos a definir el concepto ciencia, nos vamos a ir a ir a la profunda con eso. Pero primero, donde acá decimos que estudia a los seres vivos. En la naturaleza hay seres vivos, entonces está muy bien aplicada esta idea. La tenemos que definir. En el cuerpo humano, obviamente, sí. En los planetas, puede que haya vida en nuestra carrera, ¿no es cierto? Y nosotros vivimos en nuestra tierra. Además, vivimos en un planeta. ¿Onde? ¿No es cierto? Vida, ciertamente sí. Y seres vivos. Y acá, compuestos de números, vamos a dejar ahí como no tanto. Y reciclaje también como no tanto. ¿Ya? Pero, esta ciencia, que se denomina biología, pongan en mención, por favor. Estudia a los seres vivos. A todos los seres vivos. ¿Qué seres vivos conocen ustedes? Los animales. Los animales. Las personas. Las personas. Los... Las... Las plantas. Las plantas. Las aves. Ya, animales, aves, ser humano. Las plantas. Plantas. Los peces. Ya, los peces están... Los vamos a dejar dentro del género animal, ¿vale? Ya, los animales, los peces, las aves, los insectos. Pero hay otro... Otro que me falta. ¿El agua? No. ¿El agua no es vida? No, propiamente tal. El agua genera vida. El agua genera. Sí. El aire. Ya, también el aire es preciso para vivir. El aire. También genera. Pero... Pero... Paremos. Paremos, paremos, paremos. No nos desbloqueemos. Lo único que nos faltó fue poner los microorganismos. Pongan los microbios, las bacterias. ¿Ya? Porque esos son... Son seres vivos. ¿Ya? Ahora, nos vamos a ir a lo que acaba de decir. Tenemos que ordenar nuestras ideas. Porque ahora nosotros cuando nos preguntan debemos responder de acuerdo a lo cuestionado. ¿A partir de dónde? ¿Tenemos por algo? ¿A partir de dónde se genera la vida? ¿Del nacimiento? Ya, a partir del nacimiento. ¿Alguien dijo otra cosa por ahí? La procreación. Aquí, después vamos a tener que ponernos bien serios porque vamos a hablar sobre eso. Por favor, no se desconcentren. Que haya un niño en la sala, para mí no es problema. Pero el adulto que está aquí dentro y está desconcentrado, mejor vístase y váyase. ¿Vale? ¿Ok? Nos concentramos en la clase. ¿A partir de qué se genera la vida? ¿Alguien lo dijo en la sala? Lo escuché. ¿No? ¿Migroorganismo, célula? Célula. Bien. Bien. Miren, aquí van a poner mucha atención porque la célula es la unidad fundamental, estructural, funcional y genética de todos los seres vivos. De todos, de todos y cada uno. Los animales tienen células. Los árboles tienen células. Las plantas tienen células. Los microorganismos, los bichos, las bacterias tienen células. Los seres humanos tenemos células. La vida nace a partir de la célula. ¿Ya? Es más, cuando tú hablabas de la procreación. ¿Cómo se procrea un nuevo ser humano? ¿Vamos a quedarnos en lo humano, no más? Con el hombro. Ya, pero ¿qué aporta el hombre y qué aporta la mujer? Células. ¿Y cuáles son esas células? El espermatozoide. El espermatozoide. ¿Y cuál es la otra? El óvulo. Células. Para que se genere un nuevo ser humano. Entonces, la biología va a estudiar a los seres vivos. ¿Y cuál es la unidad fundamental, estructural, funcional y genética de los seres vivos? La célula. Y eso es lo primero que nosotros nos vamos a enfocar. Esta parte de la biología que nosotros analizaremos, conoceremos, estudiaremos y compartiremos, tiene que ver con la célula y los seres humanos. No nos vamos a ir en la profunda de analizar el reino animal, nada, sino que nos vamos a ceñir a los seres humanos. Pero partiendo de la célula. Entonces ustedes van a escribir, aparte, célula. Aparte de eso, otro concepto. Célula. Célula. Dos puntos seguidos. La célula. La célula. La célula. Es. La unidad. Fundamental. Estructural. Estructural. Funcional. Y genética. De todos los seres vivos. ¿Verdad? ¿Vacan? Eso es importante. O sea, si a ustedes ahora otra vez les preguntan, científicamente hablando, ¿ya? ¿A partir de dónde o a partir de qué se lleva a cabo o se constituye la vida? A partir de una célula, ¿no es cierto? A partir de una célula, se genera, se produce, se desarrolla, se estructura, funciona, se identifica cualquier ser vivo. ¿Ya? Cuando decimos unidad fundamental, quiere decir que si no hay célula, no hay vida. Cuando digo unidad fundamental, estoy diciendo que si no hay célula, no hay vida. Cuando digo unidad estructural, ¿a qué me refiero? ¿Qué es una estructura? Los que trabajan en la contra, los que saben, ¿ah? Esto es una estructura, ¿no es cierto? Pero esto es una estructura abiótica. La estructura de nosotros, esto es cuerpo humano, ¿no es cierto? Aquí hay una estructura, ¿ya? Gorda, pero estructura. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí tengo células, aquí tengo células, en todo mi cuerpo, en toda mi estructura, hay células. Diferentes células. ¿Sí o no? Entonces, todas las estructuras vivas, los árboles, los microorganismos, los peces, los seres humanos, todos en su estructura tienen células. Así se forman. Ahora, cuando digo funcional, señorita, cuando digo funcional, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando función. Ya, de función. De hacer que algo ejecute tal o cual cosa, ¿no es cierto? Las células que yo tengo en mis ojos serán las mismas que tengo en los dedos de mis pies. No, no, no. Por eso es que es funcional. Cada célula tiene y es de acuerdo a la función que cumple. ¿Sí o no? ¿Una especificidad? Sí, podríamos decir especificidad o células de función específicas. ¿Ya? O sea, son distintas de acuerdo a la función que cumplen, que desarrollan o que llevan a cabo. Ya definimos por qué era fundamental, ya definimos por qué era estructural y por qué es funcional. Ahora, genética, ¿por qué? ¿Por qué será la unidad genética de cualquier ser vivo? Compatibilidad. ¿Ya? Compatibilidad. Ah, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Esta cámara como que ahí anda, ¿ah? Pero... ¿Dónde pego? ¿Iba a decir el señor algo a usted? Ah, se me fue. ¿Se le fue la idea? Se me fue la idea. Pero a alguien que ande más cerca, ¿por qué será la unidad genética de cada ser vivo? Porque es donde se almacena lo... ¿La información de nosotros? Eso, la información genética, es la que le va a pasar a la red. Ya, bien, la información genética, pero eso tiene algo súper específico. Súper específico. El ADN. ¡Eso! Porque en cada célula está contenido el ADN, que es la secuencia genética que se traspasa de ser en ser. ¿Por qué digo esto? Yo uso el cabello largo, ¿no es cierto? Y me puedo sacar un cabello. Y le puedo sacar un cabello a ella que también usa el cabello largo. Y si lo llevamos a alguien que lo analice, van a saber que un cabello pertenece al género masculino y que un cabello pertenece al género femenino. ¿Ya? Porque en cada una de las células de mi cuerpo está contenida la identidad genética a la cual este ser vivo pertenece. Ya sea masculino o femenino. ¿No es cierto? Ahí está contenido el ADN. Bien. Si ustedes se fijan, en estos pequeños minutos, hemos hecho como una amplia cobertura de lo que nosotros vamos a ver. Y cuando ustedes aprenden a internalizar eso, también van a aprender a diferenciar tales o cuales células. ¿Ya? Ahora. ¿Cómo son las células? ¿Alguien ha visto alguna vez una foto de una célula? Son microscópicas. Son microscópicas. Es decir, se necesita un microscopio para poder verla. ¿No es cierto? Son pequeñísimas. ¿Ya? Ahora. ¿Alguien ha visto alguna foto de una célula? En conceptos generales. ¿Cómo serían? Un círculo. Sí, bien, como un círculo. ¿Qué características tiene ese círculo? Tiene un núcleo. ¿Ya? Tiene un núcleo, pero ¿cómo podríamos...? ¿Bien? ¡Cabra! ¡Chúpa! 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 O sea, algo parecido a un huevo frito. ¿Sí o no? Sí. Sí. Un dibujo así es como una célula en conceptos generales. Y aquí puedo poner otra célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra... Y voy a ir formando, ¿no es cierto? Porque hay organismos multicelulares y organismos unicelulares. ¿Y cuántas células son? Muy buena pregunta. Podríamos decir que las células son infinitas o inconmensurables. No se pueden medir. ¿Ya? Porque de repente, día tras día, se van generando nuevas vidas. Cuando descubren la enfermedad del Zika, ¿qué están descubriendo? Una nueva vida. Porque hay un microcanismo, una patología que está viva. Que se instala en el organismo, en el cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, hoy día no podríamos dimensionar, o por lo menos yo, Oscar Chévenez, no maneja la información de cuántas células existen. Ahora, pero sí, en base a lo que ustedes dicen, podemos señalar, lo decía el joven, que este sería el... Núcleo. 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 Bien. Lo que está aquí en el medio se llama, como muy bien dijo el joven, citoplasma. Citoplasma. Y esta frontera del círculo más grande, ¿cómo se llama? Membrana. Membrana. Membrana citoplasmática. Membrana citoplasmática. Membrana citoplasmática. ¿Pueden dibujar esa célula y ponerle esos nombrecitos? ¿Ya? Si alguien quisiera graficar o dar a conocer una célula, lo puede hacer así. Diciendo que tiene núcleo, que tiene un citoplasma, que tiene una membrana citoplasmática. ¿Ya? El núcleo, podríamos decir, es donde se está contenido la identidad genética y la funcionalidad de esta célula, el citoplasma, donde se lleva a cabo todo el proceso digestivo y de desarrollo de la célula y la membrana citoplasmática es la conexión que se sostiene o que se lleva a cabo con el exterior, con otros entes, con otras células. ¿Ya? Sería como la frontera. Ahora, una célula puede ser definida de diferentes maneras. Existen células... ¿Vegetales? Células vegetales, muy bien, señor. Y células... Animales. Dentro de esos dos tipos están contenidas muchas células. Si ustedes se fijan, porque eso sí va a quedar de tarea, van a traer dibujada o en una foto una célula vegetal y una célula animal. Se van a dar cuenta que hay muchos otros componentes que no están descritos ahí, pero en conceptos generales voy a hacer la siguiente analogía. ¿Cómo está constituido el cuerpo humano? Esa es tarea... Sí, pero... Todavía... Sí, no, pero... Momento, no nos salgamos de ahí. Sí, te lo voy a decir después, pero... ¿Cómo está compuesto el ser humano? Con el ser humano. Con el ser humano. Ya, pero no... Pero en conceptos generales, grandes. ¿Ya? Tenemos huesos, tenemos músculos, ¿no es cierto? Pero hay una cosa súper identificable en los seres humanos. Miren, acá ustedes se van a dar cuenta cuando traigan la tarea que la célula animal y la célula vegetal y por ende todas las células tienen muchas partes. Igual que un cuerpo humano. Pero ¿cómo yo defino, cómo yo digo que está estructurado el cuerpo humano? No se me vayan para abajo porque yo sé que saben. Después cuando yo se los cante, me voy a decir verdad. Es que lo mejor no sabemos decirlo. ¿Qué me querría decir? No, 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 no. ¿Qué me querría decir? Nada. Gracias, muy rojo. Gracias, muy rojo. Ya, pero eso está... Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos son... No, no, si ya sabemos que son células. Vamos a ir los más oportunos, por eso es que quieren generalizar. Miren. ¿Por capas? El cuerpo humano está compuesto por cabeza, tronco y extremidades. ¿Sí o no? Sí. Extremidades superiores, extremidades inferiores. Cabeza, tronco. Y en la cabeza hay una montonera de órganos, la oreja, las narices, los ojos, el cerebro. Una montonera de células, se parte. Pero alguien podría decir, oiga, represénteme a un ser humano. Y aquí yo, pum, 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 pum. Yo atiro eso, lo asocio a un ser humano. Porque tiene cabeza, tronco y extremidades. ¿Sí o no? Entonces, esa también es una expresión amplia. Pero en el tronco hay células. En el tronco está el corazón, está el estómago, están los intestinos, están los pulmones, están los riñones, está el hígado, está el páncreas. Hay una cachada de cuestiones. Y células propiamente tal como decía atrás las dos pañeras. Y las extremidades también. Pero para generalizar, se define así. Acá es lo mismo. Una célula reviste un análisis mayor, superior. Pero si quiero referirme en conceptos amplios y generales a una célula, puedo decir que tiene citoplasma, que tiene núcleo y que tiene una membrana citolarmática. Es más, si me voy en un análisis más específico, voy a descubrir que existen células que no tienen núcleo. ¿Ya? ¿Ya? ¿No es cierto? Hay células que no tienen núcleo. Pero para definir, lo hago de esa manera. Esto va a ser nuestra unidad. Lo otro, que con esto vamos a cerrar el día de hoy, con esta pregunta. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el sexo? Muy bien. El sexo no es lo que hacemos, no es el acto genital, ¿ya? Donde un hombre con una mujer, o una mujer con una mujer, o un hombre con un hombre, la fuerza como quien quiera vivir su sexualidad, tiene intimidad con otro. Eso es acto genital, lo que ocurre es que de repente los conceptos modernos asocian al sexo, al acto genital, a la relación entre parejas. Pero el sexo es lo que usted definió muy bien. El sexo es masculino o femenino. ¿Se han fijado en su carnet de identidad? ¿Qué dice sexo? Y no sale tres veces al día, cuatro veces a la semana, dos veces a la semana. No sale eso, ¿no es cierto? Sale masculino o femenino. ¿Verdad? Esto que de pronto va a parecer precioso es así. Lo que pasa es que tenemos que aprender a decir las cosas de acuerdo a cómo son. ¿Ya? Bien. Entonces, otro concepto. Sexo acá. Dos puntos seguidos. Dos puntos seguidos. Es lo que define, es lo que define la identidad humana. Es lo que define la identidad humana. Punto y coma. Género masculino. Género masculino. Género masculino. ¿Qué es eso? Ven, pétala, ven. Género masculino y género femenino. Jóvenes, aquí hemos, como quien dice, dejado de manifiesto algunas de las cosas que vamos a ver en biología. Por aquí vamos a transitar y vamos a profundizar en lo que corresponda, en lo que nos pidan. Pero se van a dar cuenta que las clases de biología van a ser. Bien, graciosas porque tienen que ver con nuestra propia vida. Señores y señoritas, muy buenas noches. Extraer una célula vegetal y una célula animal.